Bienvenido a un ejemplo en el que aproximaremos el área bajo una curva usando rectángulos. Se nos pide que aproximamos el área debajo de la curva graficada debajo de x igual a 1 a x igual a 6, utilizando una aproximación del punto final izquierdo con 5 subdivisiones o 5 subintervalos. Para aproximar esta área, determinaremos una suma de Riemann donde el área es aproximadamente igual a la suma de f de c sub i veces delta x donde f de c sub i sería la altura del rectángulo, y delta x sería el ancho. Comencemos por determinar delta x, que nos dará el ancho de cada subintervalo. Delta x es igual a b menos a dividido por n. En este ejemplo, a es igual a 1 y b es igual a 6, lo que significa que delta x es igual a 6 menos 1 dividido por n. Donde n es el número de subdivisiones o subintervalos, que es 5. Entonces tenemos 5 dividido por 5, que es igual a 1. Avancemos y esbocemos los subintervalos del 1 al 6. Estamos empezando a la 1. Terminando a las 6. Y cada subintervalo tiene un ancho de 1, por lo que estos serían los subintervalos. Ahora sigamos y dibujemos los 5 rectángulos que usaremos para aproximar el área. Como estamos usando una aproximación del punto final izquierdo, usaremos el lado izquierdo de cada subintervalo para determinar la altura de cada rectángulo. Entonces, mirando este primer subintervalo, vamos a usar el lado izquierdo, o este lado aquí, para determinar la altura del rectángulo. Por lo tanto, esta sería la altura del primer rectángulo en el primer subintervalo. Analizaremos el uso del lado derecho, y del punto medio en los próximos dos videos. Nuevamente, en este ejemplo, estamos usando el extremo izquierdo o el extremo izquierdo para determinar la altura de cada rectángulo. Para el siguiente subintervalo, este es el lado izquierdo del subintervalo, por lo que esta sería la altura del siguiente rectángulo o segundo rectángulo. El tercer subintervalo, vamos a utilizar este valor de función aquí como la altura. El siguiente subintervalo, esta sería la altura del rectángulo. Finalmente, para el último subintervalo, esta sería la altura del último rectángulo. Observe como no se nos da la función para este gráfico azul, por lo que tendremos que aproximar los valores de la función utilizando el gráfico. Primero escribamos esto usando la notación de función. Tendríamos el área, es aproximadamente igual a. Para el primer rectángulo, tendríamos una f delta x, que es uno. Además para el segundo rectángulo, la altura sería f de dos. El ancho, nuevamente, es uno, más el tercer rectángulo tendría una altura de f de tres, un ancho de uno, más el cuarto rectángulo tendría una altura de f de cuatro. Un ancho de uno. Finalmente, el quinto rectángulo tendría una altura de f de cinco. Y un ancho de uno. Ahora vamos a aproximar estos valores de función usando el gráfico. Recuerde, los valores de la función son valores y. Entonces, f de uno es aproximadamente, digamos, uno punto cinco. Entonces tendríamos uno punto cinco veces uno. Por supuesto, podríamos dejar las veces uno, pero no siempre es uno, así que lo dejaremos para que sea consistente. Además, f de dos parece que será aproximadamente, digamos, dos punto uno. Entonces tenemos dos punto un veces uno más f de tres. Parece que será aproximadamente, digamos, dos punto seis. Ancho de uno, más f de cuatro. Es igual a tres. Entonces tenemos tres veces uno, más f de cinco. Parece que va a ser aproximadamente tres punto tres. Entonces tendríamos tres punto tres veces uno. Ahora, recuerde, estamos aproximando estos valores de función, por lo que habrá un margen de error, pero mientras estemos cerca, nuestro sistema de tareas nos dará crédito. Tenemos uno punto cinco, más dos punto uno, más dos punto seis, más tres, más tres, más tres, punto tres. Entonces, la aproximación del área bajo la curva usando estos cinco rectángulos sería doce punto cinco. Unidades cuadradas. Avancemos y sombremos el área de los rectángulos. Observe cómo el área de los rectángulos sería menor que el área debajo de la curva durante este intervalo. Debido a esto, esto a veces se llama suma menor o aproximación menor. El hecho de que estemos usando los puntos finales izquierdos no significa que siempre será la suma más baja. Depende de si la función aumenta o disminuye durante el intervalo dado. En este caso, observe cómo aumenta la función durante este intervalo. Debido a que la función aumenta durante este intervalo y la función no es negativa, el uso de los puntos finales izquierdos nos da la suma más baja, o aproximación más baja. Es decir, el área real debajo de la curva sería más de doce punto cinco unidades cuadradas. Nuevamente, a continuación veremos cómo usar el punto final derecho seguido de usar los puntos medios. En los siguientes dos videos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.